Esta colaboración se da a través de Edgar Machuca, que es quien conoce a mi manager, Tito Flow, y a través de ello entonces es que se va dando lo que es esta colaboración. Yo vengo siguiendo la carrera de lo que es Yeezy de hace mucho tiempo atrás y me gusta lo que él viene haciendo, es por eso que me motivo a hacer lo que es esta colaboración y ya está el resultado. Siempre estamos abiertos a los retos, nos gusta pues seguir inventando, mezclando y yo creo que sí, vienen muchas colaboraciones importantes y vienen muchas sorpresas que a través de mis redes sociales ya ustedes van a estar informados con todo. 2020 vienen muchas sorpresas, viene lo que es mi primer álbum, todavía no tengo uno. Como la ola ahora mismo es de sencillo y sencillo, creemos que no es el tiempo adecuado pues para soltar lo que es mi primer álbum. Como va a ser mi primer álbum, queremos que sea por todo lo alto, no queremos fallos y pues estamos esperando el momento perfecto. En estos días estuve hablando con uno de mis productores y le estuve expresando lo que era mi preocupación, de que tenemos más de 30 temas pero todavía no siento que esos son los temas que verdaderamente tienen que ir para el álbum. Es por eso que todavía sigo grabando, remeclando y es un proceso de verdad que un poquito tedioso porque yo desde siempre me ha gustado que mi música me identifique tanto a mí como al público. Si yo no me siento como que el tema pues está dando vibra o que da nota como decimos nosotros, pues lamentablemente no me gusta darle a release. No me gusta darle a release.